Amigos cibernauta, bienvenido a este su programa Nutribella. Mi nombre es Sinoa Martínez y vamos a platicar el día de hoy acerca del uso de la arcilla. Y vamos a platicar también de las arcillas diferentes que existen, porque vemos que hay arcilla blanca, hay arcilla roja, amarilla, gris. Vamos a ver para qué se utiliza cada una de estas arcillas, cuáles son sus propiedades y cómo podemos aprovecharlas. ¡Comenzamos! Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de la arcilla. La arcilla es ese polvo muy fino que luego conseguimos en las tiendas, ¿verdad? Que realmente es el producto de la erosión de las piedras, de los terrenos, que se van erosionando por la acción del aire, por la acción del agua. Ese polvo que está muy rico en minerales, que lleva muchos residuos de diferentes tipos, que hacen que de repente la arcilla se vea blanca, se vea gris, roja, amarilla o verde. Entonces, bueno, pues sabemos que son minerales realmente lo que estamos nosotros aprovechando. Y que esa arcilla que tiene muchos usos diferentes, por ejemplo, las culturas prehispánicas la utilizaban para hacer cerámicas, para hacer algunos instrumentos musicales que imitaban el ruido del jaguar, el ruido de algunos pajaritos o aves cantoras. Bueno, pues se utilizaban para hacer instrumentos musicales, pero también se utilizan, y todavía hoy en día, por ejemplo, para hacer la pasta de dientes, se utiliza la arcilla blanca, para hacer papel, para hacer algunos otros procesos industriales, ladrillos también. Bueno, pues vemos que la arcilla tiene mucha aplicación, mucha relación con la vida humana. Pero vamos a hablar de esa aplicación que tiene la arcilla, sobre todo para la salud, porque también es muy utilizada para cuestiones de salud. Por ejemplo, la arcilla es uno de los mejores antitóxicos que vamos a encontrar. Es decir, cuando la persona ingiere alguna toxina, incluso algún alimento que ya estaba caducado, algunas carnes que estaban ya en proceso de putrefacción, que causan alguna infección, inclusive porque hay bacterias ya, hay infecciones estomacales o caen pesado en nuestro organismo, o causan algunos desajustes, alguna intoxicación, alguna alergia, inmediatamente lo que debemos de hacer es poner un poco de arcilla, ¿verdad? Una cucharada de arcilla en un vaso con agua tibia, se agita, se toma e inmediatamente ya vamos a olvidarnos de esa intoxicación, de ese veneno que ingerimos. Luego tenemos accidentes en la casa con los pequeños que se toman algunas toxinas, algunos detergentes, algunos solventes, etc. Bueno, pues a veces es inadecuado que vomiten esa toxina porque tanto quema cuando se está tomando como cuando se vomita vuelve a causar otra lesión o agrava la lesión que causó. Entonces hay que neutralizar esa toxina, hay que neutralizar ese veneno, ese alimento contaminado, esa bacteria. Entonces se hace con arcilla. Para estos efectos, bueno, es indicada la arcilla gris, esa de color gris, arcilla virgen que también le llaman porque es una arcilla natural que no sigue procesos industriales ni nada, le llaman arcilla virgen. Entonces esa arcilla gris o virgen se toma para poder eliminar toxinas. Pero también es una muy astringente, es una herramienta que podemos utilizar para cicatrizar alguna úlcera, alguna gastritis, algún reflujo regular el pH de nuestro cuerpo. Utilizamos esa arcilla gris. Se puede tomar entonces, se puede tomar a razón de una cucharada al día nada más, de acuerdo, no se debe de uno de pasar de la dosis. Una cucharada al día o lo mismo que serían seis cápsulas al día. Esas son las dosis máximas que las debemos de utilizar cuando hay intoxicación, cuando hay gastritis, cuando hay colitis, cuando hay inflamación intestinal, que sobre todo hay mucho gas intestinal, la presencia de muchas flatulencias, muchos eructos, la arcilla es excelente para esas situaciones. Si es para una intoxicación, pues se toma inmediatamente, pero cuando es para quitar flatulencias, gastritis, colitis, todo eso, se debe de tomar después de los alimentos. Entonces, sería más fácil que se aproveche después de los alimentos para ayudar a eliminar todo ese gas intestinal. Si el problema es un ardor que te causa al momento de comer, entonces la puedes tomar antes. Entonces, recuerda, cuando queremos desinflamar, cicatrizar, gastritis, colitis antes, y para quitar flatulencias o intoxicaciones, depurar la sangre también, se toma después. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Quitar dolores antes, desintoxicar después de los alimentos. Muy bien, para intoxicaciones por venenos o algo que hayamos ingerido que nos esté causando diarrea, infección, sangrado, irritabilidad, etc., irritación, entonces se toma en el momento que usted lo necesite. Bien, ahora vamos a hablar de las arcillas que son de diferentes colores, como la arcilla blanca, la arcilla roja, la arcilla verde y la arcilla amarilla. ¿Qué les parece regresando de este corte? Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien, amigos, pues entonces estuvimos hablando de la arcilla gris. Ahora vamos a hablar de la arcilla blanca. La arcilla blanca se utiliza para hacer pastas dentales. De hecho, la arcilla blanca tiene esa propiedad de desinflamar perfectamente las encías, de eliminar sangrados, esa gingivitis, de combatir las bacterias que causan la caries también o también otras bacterias que causan infecciones de garganta, que causan las aptas, etcétera, lesiones, para la limpieza de la boca. Para la limpieza de la boca podemos poner un poco de arcilla blanca, una cucharada, en nuestro vaso con agua caliente, se agita y con eso hacemos gargarismos, hacemos buches y la tenemos que escupir porque ya viene contaminada, la escupimos y eso lo hacemos cada vez que nosotros nos limpiemos nuestros dientes. Hacemos nuestro aseo con nuestro cepillo de dientes normal y al final para enjuagar la boca, en lugar de usar agua simple, usamos agua con arcilla y de esta manera vamos a tener una mejor salud bucal. Ahora, también esa arcilla que es de color blanco es excelente para cuando queremos que un órgano se refresque, cuando queremos que un órgano se mueva. Por ejemplo, la persona que siempre tiene el estómago muy caliente, que siente el vientre muy caliente y eso es incómodo porque además las extremidades de las manos, los pies están muy fríos, entonces agarramos esa arcilla blanca y ponemos abundantemente en todo el vientre, en todo el abdomen, en todo el estómago, ponemos la arcilla, acuérdense que hay que mezclarla con un poquito de agua para obtener una textura pastosa y así poderla embarrar, poder poner ese cataplasma en el abdomen, en el estómago. La dejamos que se seque por completo y retiramos con agua caliente. Con esto, nuestro intestino, nuestro estómago, nuestro hígado, todo se va a empezar a desinflamar perfectamente y se va a empezar a tonificar. Vamos a empezar a tener más actividad, sobre todo de esos órganos que se van a refrescar, que están muy cansados. Por ejemplo, como analgésico hay dolor del hígado, se pone un cataplasma en el hígado. Se puede hacer con la arcilla gris o con la arcilla blanca, esto es para revitalizar, tonificar, para que los órganos puedan trabajar mejor y quitarse de inflamaciones. Entonces, se pone a nivel del hígado, en esa zona hepática, un emplasto. Ah, pero el agua que vamos a utilizar para ponernos nuestra arcilla debe de ser fría, porque el cataplasma debe ser frío para que así despierten los órganos y empiecen a trabajar mejor. En dolor renal, cuando hay dolencia de los riñones, se aplica el cataplasma en la espalda baja para quitar el dolor de los riñones. Ahora, la arcilla roja. La arcilla roja es excelente, sobre todo para los problemas de úlceras. Problemas de úlceras esofágicas, por varices esofágicas, podemos utilizar la arcilla roja. Cuando hay, sobre todo, mucha gastritis, mucha irritación, cuando hay vómitos constantes o diarreas constantes, podemos utilizar la arcilla roja. Esa se puede tomar. La arcilla verde. La arcilla verde es especialmente cuando la persona necesita cicatrizar algo, necesita regenerar algo. Por ejemplo, las personas que se depilan, que se rasuran, que se lesiona la piel, o cuando hay varices, cuando la vena está muy inflamada, muy hinchada, se puede utilizar entonces la arcilla verde. Esa arcilla verde se aplica igual con un poco de agua. En este caso va a ser agua tibia. De agua tibia con arcilla, se hace una pasta y se pone en la zona de las varices, que duelen mucho, que hay mucho ardor, que están muy inflamadas. También en las hemorroides se puede colocar arcilla verde para que éstas se astrinjan, regresen a su lugar, se detenga el sangrado, o después de afeitar o cuando te lesionaste con el depilado, se puede utilizar la arcilla verde. La arcilla amarilla para articulaciones, específicamente cuando hay gota, cuando hay ácido úrico, cuando hay mucha inflamación de la articulación, muy rígida. Entonces ponemos con agua caliente también la arcilla amarilla, arcilla amarilla para esa rodilla, ese dedo gordo del pie, esa muñeca que está muy sensible, que no podemos cargar cosas, porque inmediatamente aparece ese dolor. Quizá nos empezó a razón de una caída, nos detuvimos con la mano, se lesiona la muñeca, entonces aplicamos arcilla, arcilla amarilla con el agua tibia alrededor de la muñeca, cubrimos con una venda, y la dejamos ahí por unos 20 minutos, para que se endurezca, fije un poquito esa articulación, se desinflame y se quita el dolor. Entonces es para quitar, a eso le llaman flojos, así le llaman los flojos en la muñeca, o la inflamación de ácido úrico en las articulaciones, o en los dedos del pie, que generalmente son los dedos gordos. Entonces, como ustedes pueden ver, son muchas de las arcillas que tenemos la opción de utilizar, todas ellas son depuradoras excelentes, por ejemplo, se pueden utilizar en mascarillas, para que la persona elimine el acné, elimine la grasa, elimine las bacterias, son excelentes para chupar de la piel, sacar de la piel toda la toxina que venga de adentro, o también quitar, retirar toda la bacteria que hay viva en la piel, y evitar así infecciones. Entonces, no duden en utilizar la arcilla en intoxicaciones, o problemas digestivos, de manera interna, y para problemas de la piel, desinflamar articulaciones, válices, hemorroides, de manera externa. Se la sugiero muchísimo. Bien, amigos, ahora quisiera también invitarlos a la 14ª Expo Alternativas Saludables, que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Ya estamos muy cerca, es el día 17, 18, 19 de marzo. Vamos a estar en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en esta 14ª Expo Alternativas Saludables. Les repito, las fechas son 17, 18 y 19 de marzo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Como ya saben, vamos a tener grandes descuentos, muchas ofertas, el equipo de asesores herbolarios de La Voz del Ángel de tu Salud, dando asesoría herbolaria gratuita, a los que lo requieran ahí en la Expo, completamente gratis, también en tres gratis, y vamos a tener ciclo de conferencias, plantas vivas, cosméticos naturales, alimentos funcionales, todo un mundo de herramientas naturales, saludables, para que usted cuide su salud naturalmente. Entonces, les repito, Centro Médico Nacional Siglo XXI, fechas del 17 al 19 de marzo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Allí los esperamos. Y bueno, también le invito a que siga en contacto en nuestras redes sociales, en Facebook, Nutribella, Belleza Total, también la página de su servidor, Sinue, asesor herbolario, en Twitter, arroba nutri-bella, o con el hashtag, Belleza Total, Nutrición Perfecta. Descargue sus programas en iVox, www.ivox.com, sus programas de Nutribella, y los de El Ángel de tu Salud, y también síganos en esta plataforma de YouTube, estamos agregando videos constantemente, para que usted se mantenga informado. Amigos, mi nombre es Sinoa Martínez, fue un placer estar con ustedes, nos vemos en la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!